No, deja ahí capturar el instante, cobra, sound tracker, apertura modulada, cambia de canales ¿Qué pasa? A él le vuelve ¿Era el norteamericano? Qué espectacular recepción con la antena licoidal original del Handy Vamos a llevarlo al lado del equipo base que está con antena aérea Canal 9 Vamos a esperar que vuelva a modular el colega Para poder capturar el nivel de audio Ahora Y esto está con antena aérea Vamos a esperar que vuelva a modular el colega Espectacular Ahí está el Handy Vamos a esperar que vuelva a modular el colega